Hacemos balance de lo acontecido más allá de las fronteras cubanas. El Senado de Estados Unidos aprobó con 70 votos a favor y 29 en contra un proyecto de ley que incluye asistencia financiera por 95 mil millones de dólares a Ucrania, Israel y la isla china de Taiwán. Sin embargo, la norma se enfrenta a un destino incierto en la Cámara de Representantes compuesta en su mayoría por legisladores republicanos quienes han reiterado que Washington debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero. Medios reportan que los conservadores presionan al líder de la Cámara Baja, Mike Janssen para que bloquee los fondos destinados a Kiev hasta que la frontera sur de Estados Unidos sea segura. Sudáfrica presentó una petición urgente a la Corte Internacional de Justicia contra la ofensiva israelí en Rafah. En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Expatriados se le solicita a la Haya impedir nuevas violaciones de los derechos humanos en Gaza. La presión internacional sobre Tel Aviv para llegar a un acuerdo con Hamas creció este martes. El director de la CIA, William Burns, el jefe del Mossad, David Barnes, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdelrahman al-Thani, se reunieron con funcionarios egipcios para discutir una tregua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo esperar que las negociaciones tengan éxito para evitar una ofensiva total con consecuencias devastadoras. China también le pidió al Estado sionista detener su operación para que no sea mayor la catástrofe humanitaria. Igualmente, Cuba reitera su enérgica condena a los bombardeos indiscriminados de Israel contra Rafah que pueden desencadenar un desastre humanitario sin precedentes en Oriente Medio. Así lo reflejó en su cuenta en la red Digital X el miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Nuestro canciller llamó al cese el fuego y a permitir la entrada sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza. Avanzamos, tenemos más. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acusó al gobierno de Estados Unidos de proteger y amparar a los terroristas que han confesado sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a la República Bolivariana. Denunció que Washington es cómplice de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Caracas. Iván Gil también advirtió que la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas han conspirado desde Miami y Colombia junto a opositores de la extrema derecha venezolana, informa a Telesur. El titular de Exteriores apuntó que los objetivos de dichas conspiraciones ha sido asesinar al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y al gobernador del estado Táchira, Freddy Granal. Y cierro el segmento informándole que Brasil supera el medio millón de casos de dengue en lo que va de año. Unas 75 muertes han sido confirmadas, mientras otras 340 están bajo investigación. Debido a esa situación, el pasado día 5, las autoridades de Río de Janeiro decretaron el estado de emergencia sanitaria. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.